Música 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 colorado así Así, así Le menea pa' delante, le menea pa' atrás Le menea sobre el cuerpo, le menea sin parar Le menea pa' delante, le menea pa' atrás Le menea sobre el cuerpo, le menea sin parar ¡Feliz cumpleaños, Andrea! ¡Quiero amarte, baby! Todos nos miran de lado, porque se parecen muchos alas del mundo colorado Entre California, la mía de mi corazónjak al ot enhmetro bailando ansiño Y el mundo pasa a cinco minutos, rando la muerte de repente es nuestro amor y orden así Así, así Menea para adelante, Menea para atrás Menea sobre el cuerpo, Menea para atrás Gracias por ver el video.